Recién les comentábamos y nosotros les mostrábamos un informe que preparamos sobre Corea del Norte y está Enrique Romero, analista internacional, en contacto con nosotros para hablar de este tema. Enrique, ¿cómo le va? Muy buenos días. Melisa y Diego los saludan. Buen día, Diego. Buen día, Melisa. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Enrique, recién hablábamos y repasamos en el informe sobre Corea del Norte y lo que está sucediendo con una comunidad internacional que ayer de urgencia se reúne en la ONU, con la posibilidad de que Donald Trump incluso siga amenazando, pero Corea del Norte no se queda atrás. ¿Cuán cerca estamos de la posibilidad de que ya los entrenamientos balísticos de Corea del Norte pasen a otra etapa y ya posiblemente se concrete una guerra? Bueno, no creo que estemos cerca por parte de Corea del Norte ser el que tire la primera piedra. A esta altura Corea del Norte le está dejando las opciones de tirar la primera piedra a los Estados Unidos. La retórica de ellos permanente es que desarrollan su programa de armas nucleares para la defensa, no para el ataque. No creo que esté en las intenciones de Corea del Norte el ataque. Lo que sí, esto lo hacen con una retórica euroabuconada permanente. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasó ayer en las Naciones Unidas? Bueno, el embajador norcoreano, que se llama Han Taesong, ha dicho que promete por parte de Corea del Norte un paquete de regalos para los Estados Unidos. Este es el lenguaje de la diplomacia que hoy se está manejando dentro de las Naciones Unidas. Es grave esto, ¿no? Hablar ya de un paquete de regalos destinados exclusivamente a Estados Unidos y prometió que aún habrá más, pone las cosas en un estado muy al rojo vivo. Pero también aclaró permanentemente que son solo medidas de autodefensa lo que está desarrollando Corea del Norte. Claro, pero Estados Unidos no lo piensa así, porque ayer incluso la embajadora dijo están pidiendo una guerra, ¿no? Estados Unidos no lo piensa así, es verdad eso. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Donald Trump permanentemente dice que todas las opciones militares con respecto a Corea del Norte están puestas sobre la mesa. Ese es el título de los diarios, de los principales diarios de Occidente, del mass media. Pero analistas militares del propio Pentágono dicen que todas las opciones militares en relación a Corea del Norte son muy feas las que tiene Estados Unidos. Hay un analista, un exgeneral, que ha hecho un... Este exgeneral se llama Mark Hartling, es un exgeneral del ejército y en la CNN ha hecho ayer casualmente un análisis diciendo que todas las opciones que baraja Estados Unidos con respecto a Corea del Norte de por sí arrasarían con Corea del Sur. Cualquier intento de acción militar que lleve a cabo los Estados Unidos, la primera respuesta que obtendría de Corea del Norte sería un ataque indiscriminado con armas convencionales, no hablan de armas atónicas, sino solamente con armas convencionales que asegúl la arrasería en un instante. Entonces si la pregunta es, ¿están los Estados Unidos dispuestos a sacrificar a su aliado, Corea del Sur, en pos de emprender una acción militar inicial? No en respuesta a, sino ser el que arroja la primera piedra con respecto a Corea del Norte. Y no, no, acá es una cuestión en la que todos pierden. Por eso también ensayan este tema de las sanciones económicas. Sí, pero sanciones, perdón Enrique, sanciones que vienen ya desde el año de la década del 90, ¿no? Sanciones aplicándose continuamente a Norcorea y así todos no la pudieron frenar. Ahora le pregunto por lo siguiente, y por eso por el miedo de todos, porque Corea del Sur aparentemente le permitiría a los Estados Unidos que en su territorio despliegue un poder de armamento nuclear, en todo caso, para, por las dudas, estar atentos ante un posible ataque de Corea del Norte. Digo, ya a los límites de Corea del Norte, en Corea del Sur, permitir que ingrese el Estados Unidos, ya esto se va acercando a la posible guerra de la que tememos todos. Bueno, a ver, no es que Corea del Sur le permitiría a los Estados Unidos hacer uso de su territorio, no. Entendamos bien cómo es la historia de Corea. Corea era un solo país. Durante la guerra de Corea a principios de los años 50, ese país fue dividido en dos. Una porción de ese país, la del Sur, quedó bajo la tutela de los Estados Unidos, la del Norte quedó bajo la tutela de la Unión Soviética. Al implotar la Unión Soviética a principios de los años 90, esa parte de Corea, la Corea del Norte, bajo un régimen comunista, recuperó cierto grado de soberanía, cosa que no sucedió con la otra parte de Corea, lo que normalmente conocemos como Corea del Sur. Hoy, lo que se conoce como Corea del Sur no es más que una parte del territorio coreano ocupado por los Estados Unidos. Entonces, la presencia militar de los Estados Unidos en Corea del Sur es permanente desde los años 50. Ahora bien, ¿qué pasa con estos ensayos que se están haciendo para alinearlo a Corea a través de sanciones económicas? Perdón. Tengamos en cuenta una cosa. Corea del Norte es un país comunista. En el mundo ya nos hemos olvidado de lo que era el comunismo, de cómo se vive en un país comunista, de la mentalidad de la población dentro de un régimen comunista. Que vengan a amenazarlos con sanciones económicas. Un comunista, aparte, más que nada, la población como la de Corea del Norte que está bajo un régimen tan militarizado, están dispuestos a hacer el sacrificio que sea. Por eso, entonces, el tema de las sanciones económicas no está funcionando. ¿Cuál es el principal temor que hoy sienten los Estados Unidos con respecto a este desarrollo que está haciendo Corea del Norte? Es que el arma que tienen los coreanos es un arma que les permitiría no disparar un misil contra Estados Unidos y que explote en una ciudad y que veamos ese hongo destruyendo toda la ciudad como nos tiene acostumbrado el cine de Hollywood. Sino que una detonación de un artefacto nuclear a 400 metros de altura sobre el territorio norteamericano, a 400 kilómetros de altura, digo. 400 kilómetros, una gran altura. Esa detonación no destruiría, no mataría a nadie, pero sí generaría un pulso electromagnético tal que acabaría con todo el sistema eléctrico norteamericano. Y imagínense ustedes... No, no, quería cerrar con esto, agradecerle porque nos sacaba esta información, la verdad, este dato, sin duda que estremece a Estados Unidos y por eso también imagino yo el avance de las sanciones económicas que como usted bien dice, en un país todavía con sesgo comunista, la verdad que para ellos prácticamente no es nada. Lo convoco para una próxima comunicación para seguir hablando de este tema y otros temas internacionales que nos incumben. Así que le agradezco muchísimo la comunicación para el día de hoy. Desde ya que sí a tu entera exposición y muchas gracias por haber llamado. Gracias Enrique. Enrique Romero, analista internacional sobre Norcorea. ¿Planea un nuevo Hiroshima?